hola sean bienvenidos mi nombre es viviana antes que nada quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo y su compañía en mis tutoriales aquí en youtube a lo mismo de su apoyo en facebook muchísimas gracias espero que se encuentren muy bien donde sea que ustedes me acompañen también recordarles si no se han suscrito a mi canal suscríbanse denle like compartan y si tienen alguna duda dejen su comentario y con mucho gusto les puedo asistir el día de hoy vamos a realizar esta hermosa rosa de organza que yo espero que les guste mucho vamos a añadirle un poco más de pétalos para darle más volumen y espero que les guste esta rosa del lado izquierdo la realicé con satín queda bonita pero a mí en lo personal me gusta cómo se ve más delicada con la organza y bueno espero que les guste el tutorial del día de hoy y sin más ni más vamos a comenzar bueno y aquí están los materiales que vamos a necesitar el día de hoy algunos de ellos son opcionales dependiendo de ustedes cómo se sientan con lo que vamos a necesitar el día de hoy algo que sí es muy importante vamos a necesitar organza que esté endurecida aquí en la parte de arriba les voy a dejar el enlace para endurecer telas cualquier tela vamos a usar la misma técnica para la organza vamos a necesitar unos moldes hitos ya sea de plástico de cartón de 5 y 6 centímetros vamos a necesitar un círculo de satín verde de 8 centímetros realmente es el tamaño que ustedes deseen también necesitamos nuestra esponja forrada con tela de 100% algodón yo aquí tengo unos marcadores de alcohol que vamos a utilizar para teñir la tela les recuerdo que esta parte va a ser opcional si ustedes no desean teñir la tela con los marcadores adelante pueden dejarla así también vamos a necesitar unas pinzas de punto fino de preferencia realmente si no las tienen pueden usar otra pinza que sea lo más delgada posible un cotonete un poquito de relleno también vamos a necesitar la cinta floral el mechero si ustedes quieren usar pinturas acrílicas una brochita cualquier brocha que sea suave para la tela y también una cocadora tijeras el encendedor un poquito de agua y una servilleta gruesa la plancha pistola de silicón hilo y aguja y bueno aquí tengo las medidas de los círculos que vamos a necesitar para realizar esta rosa la rosa que vamos a hacer hoy va a ser un poquito más grande ustedes realmente pueden añadirle o quitarle un poquito más dependiendo del gusto de cada quien vamos a hacer de 6 a 8 círculos de 5 centímetros para la primera capa son 18 círculos de 5 centímetros que es esta parte de aquí ok estos son un poquito más grandes y la segunda capa que es lo de afuera son 14 círculos de 6 centímetros ok realmente eso es referencia por si ustedes la desean hacer de la misma manera que la vamos a hacer hoy pero realmente ustedes pueden modificarla a su gusto y bueno entonces vamos a comenzar bueno y ahora vamos a comenzar con nuestros moldes de 5 y 6 centímetros entonces aquí vamos a cortar los moldes ustedes los pueden sacar de algún cartón o algún plástico que no utilicen y quedan súper bien entonces cortamos y así nos van a quedar los pueden asegurar con un alfiler cortamos el de 6 en la cajita de descripción obviamente voy a dejar la cantidad de círculos como les mencioné anteriormente ustedes pueden usar los que ustedes deseen y bueno ahora vamos a darle forma a nuestros círculos para formar el pétalito no requerimos de otro molde solo vamos a doblar a la mitad y vamos a cortar así vamos a dejar un pequeño espacio en lo que es la punta que estamos creando y redondeamos un poquito ahí para que nos quede el pétalo de esta manera ok hacemos exactamente lo mismo con los de 5 centímetros dejamos un pequeño espacio en la punta y redondeamos y nos van a quedar así ahora lo que vamos a hacer vamos a teñir nuestra nuestros pétalos les recuerdo que si ustedes no desean teñirlos con marcadores de alcohol pueden usar pintura acrílica o lo que ustedes tengan accesible pues yo aquí les voy a mostrar rápidamente como yo teñí mis pétalos realmente de nuevo les recuerdo es opcional también la rosa se va a ver muy bonita si aunque la dejen sin teñir va a quedar muy bien también ok entonces yo para los para estos pétalos que son los de 5 del círculo de 5 centímetros yo usé tres colores que fue el verde amarillo y el naranja y para que se notara un poquito la diferencia de la transición del color también aquí estoy poniéndole un poquito de un color como rosita es sólo para intensificar un poco más el color naranja ya que a la hora de diluirlo con el alcohol se rebaja un poquito entonces estos que son los pétalos de de los círculos de 6 centímetros sólo vamos a usar dos colores si ustedes así lo desean aquí le voy a añadir más color rosita para intensificar el color entonces así nos van a quedar algo que se me había olvidado mencionar les disculpen vamos a necesitar una botellita de spray para colocarle alcohol y poder echarle a los pétalos para que se diluya obviamente las marcas que le acabamos de hacer ahorita aquí les enseño para que vean a lo que me refiero esto es alcohol y el beneficio de usar marcadores de alcohol y echarle el alcohol a lo que son los pétalos se seca mucho más rápido que si usáramos colores a base de agua pero realmente es opcional es como ustedes o lo que ustedes tengan a la mano si se dan cuenta aquí ya está la transición de los tres colores entonces aquí puse un trapito porque se me estaba manchando la mesa hacemos exactamente lo mismo con los pétalos más grandes si se dan cuenta ahí el color más oscuro queda arriba y va a hacer una transición muy bonita a la hora de secar si se dan cuenta y así nos van a quedar se ve un poquito más oscura lo que es la orilla pero si ustedes desean ponerle más color adelante lo pueden hacer entonces los ponemos sobre algún trapito que no utilicemos y dejamos secar de nuevo con el alcohol seca un poco más rápido que si lo hiciéramos con agua entonces voy a esperar un momento a que seque esto y regresamos bueno aquí están ya los pétalos sequitos secaron completamente y si se dan cuenta ahí se ve la transición del color más oscuro hacia el más clarito ok aquí está lo oscuro y el amarillito con verde queda muy bonitos es opcional el teñido ok ahora aquí les voy a mostrar de nuevo las medidas que vamos a usar y las cantidades ya que lo que es el centro los pétalos los vamos a formar de una manera y lo que es la primera y segunda capa van a ser moldeados de una manera diferente y los del centro los vamos a hacer de una manera y primera y segunda capa van a ir de una forma va a ser la misma pero son diferentes los tamaños nada más aquí tengo dos ejemplos para no confundir a nadie para que vean a lo que me refiero estos pétalos son para el centro y sólo es un enconchadito básico para el centro ok y este es el centro y estos lo que es la primera y segunda capa van a ir de esta manera ok si se dan cuenta lo que va moldeado la parte de abajo y arriba son diferentes entonces vamos voy a mostrarles con estos tres pétalos para lo que es el centro ok y con los últimos dos para lo que es la primera y segunda capa van a ir de esta manera ok aquí les voy a dar un ejemplo vean aquí tengo los dos tamaños de 5 y 6 centímetros pero van a ir moldeados de la misma manera entonces vamos a comenzar a moldear lo que es el centro que voy a mover esto a un lado y vamos a comenzar con los pétalos del centro ok entonces qué es lo que vamos a hacer le vamos a dar calor a los pétalos lo que vamos a hacer le pasamos lo que es en la parte de lo que es la parte de la orilla de nuestro pétalo y no lo que es la parte de abajo ok entonces le pasamos la plancha aproximadamente de 10 a 15 segundos y rápidamente con nuestro acocador vamos a ir moldeando nuestro pétalo ok suficiente presión para que quede bien moldeado el pétalo del centro ok recuerden que sólo es en lo que es la parte de arriba del pétalo nada más ok de nuevo 10 a 15 segundos le damos calor al pétalo lo que es la parte de arriba de nuevo presionamos con el acocador de esta manera para darle la forma ok y así nos tiene que quedar vean voy a hacer el tercero de nuevo 10 a 15 segundos aproximadamente y presionamos con nuestro acocador de esta manera ok presionamos 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 hasta que se forme bien el pétalo ahora ya que hicimos el centro que son de 6 a 8 círculos ahora lo que es recuerden la primera y segunda capa vamos a modelarlos de la misma manera sólo que son diferentes los dos tamaños ok entonces vamos a darle calor con la plancha de la mitad hacia abajo ok y aquí vamos a presionar con nuestro acocador de esta manera después usamos el mechero para hacer las orillas de la parte de arriba entonces de nuevo de 10 a 15 segundos presionamos sin calentar lo que es la orilla de arriba por favor entonces una vez hecho eso usamos nuestro acocador sujetamos lo que es la parte de arriba y moldeamos lo que es la parte de abajo ok aprovechamos el calor de la tela y bajamos un poquito lo que es el acocador a lo que es la punta de lo que es la parte de abajo de nuestro pétalo ok de esta manera ok y así nos va a quedar vean ahí está lo enconchadito así nos tienen que quedar ok entonces esta parte la vamos a hacer con el mechero ok de nuevo de la mitad hacia abajo y vamos a moldear en esta parte de aquí que es el centro y bajamos nuestro acocador ok de nuevo de 10 a 15 segundos aproximadamente para que tengamos suficiente calor en la tela y podamos moldear y quede bien el pétalo ok entonces moldeamos presionamos sin soltar el pétalo para que no se mueva demasiado hacia los lados y bajamos el acocador de esta manera vean aquí le faltó un poquito le voy a presionar otra vez y ahí está vean ok ahora ya hecho eso vamos a proceder a moldear nuestros pétalos en la parte de arriba prendemos nuestro mechero con mucho cuidado y también de nuevo les vuelvo a recordar la primera capa de 5 centímetros y la segunda capa de 6 centímetros van a ir moldeados exactamente igual de la manera que les voy a mostrar ahorita ok aquí tengo el trocito de servilleta empapado con agua porque necesitamos bajarle un poco el calor a lo que es la pinza para que no nos vaya a quemar la tela ya que con la organza es algo delicado entonces vamos a calentar la pinza y no queremos que esté súper súper caliente y que nos vaya a quemar ok entonces aquí está lo que moldeamos aquí está lo que es la pancita del pétalo ok y esa parte aquí se ve espero que vean bien esa parte la vamos a tener mirando hacia nosotros ok no del lado contrario por favor porque si no no les va a quedar y vamos a usar la pinza vamos ya que esté caliente les muestro antes de hacerlo vamos a enrollar de esta manera ok para que forme nuestro pétalo y vamos a hacer de lo mismo del otro lado ok entonces aquí les voy a mostrar este es uno de los pétalos que ya están hechos vean así nos tienen que quedar ok entonces voy a calentar la pinza aproximadamente de 5 a 10 segundos y rápidamente le vamos a bajar el calor con la servilleta mojada ok y enrollamos sujetamos para que se quede el planchadito de esta manera ok y así vamos a hacer el otro lado también ok con mucho cuidado volvemos a calentar nuestra pinza aproximadamente un poquito arriba de lo que es la punta para que caliente bien y logremos moldear bien los pétalos ok bajamos el calor de nuevo y enrollamos y enrollamos con mucho cuidado ok es importante es importante que ustedes tengan las pinzas de punto fino porque si se dan cuenta para hacer este tipo de pétalos requerimos que no quede muy grueso queremos que quede delicado el trabajo entonces ahí está lo que es la pancita y los dos rollitos que creamos y ahí está nuestro pétalo ahora vamos a hacer lo mismo con el otro la pancita mirando hacia nosotros y calentamos de nuevo nuestra pinza rápidamente le bajamos un poquito el calor esperamos un segundo o dos y enrollamos rápidamente para no perder completamente el calor de la pinza sujetamos esperamos unos cuantos segundos y retiramos la pinza y así nos va a quedar si ustedes sienten que le falta un poco más de calor adelante vuelvan a calentar ok de nuevo le sacamos el exceso de calor a la pinza para que no nos queme nuestra tela de organza ok sujetamos y soltamos y así nos van a quedar nuestros pétalos para nuestra rosa ok vean quedan muy bonitos muy delicados y se ven súper naturales y bueno entonces ahora vamos a proceder con la base de la rosa ahora ya que tenemos nuestros pétalos vamos a proceder con el círculo de 8 centímetros lo doblamos a la mitad sujetamos la mitad traemos el lado izquierdo hacia el lado derecho pasando la mitad y hacemos exactamente lo mismo con el lado derecho ok de esta manera nos tiene que quedar ahora con la ayuda de algún alfiler para sujetar la pieza la aseguramos ok de esta manera y una vez ya hecho eso vamos a formar una hojita traten de no ir muy abajo para que tengamos exceso de tela y nos ayude y nos ayude a cubrir cualquier costura o silicón ok de esta manera formamos nuestra hoja y así nos va a quedar entonces ahora vamos a proceder al quemado es súper sencillo como lo hemos hecho anteriormente quemamos y torcemos un poco la tela y así consecutivamente hasta que terminemos voy a adelantar y regreso una vez terminado el quemado ahora vamos a planchar lo que son las hojitas de esta manera de una esquina a otra esquina vamos a doblar y pasamos el encendedor con mucho cuidado para no perder los detalles que ya hayamos realizado ok entonces con mucho cuidado le pasamos el encendedor ok y así nos va a quedar entonces voy a adelantar las otras dos y regreso ya que terminamos nuestra pieza ahora con muchísimo cuidado vamos a crearle un pequeño orificio para poder montar obviamente lo que es nuestra rosa ok entonces doblamos en dos partes y le creamos un pequeño orificio bien pequeñito y con mucho cuidado vean ahí está con mucho cuidado lo sellamos entonces ya que terminamos nuestra base de hojitas ahora vamos a proceder con el cotonete y el relleno para poder montar lo que es la flor verdad entonces organizamos bien lo que es el relleno que quede un poquito grueso y lo ponemos así como a lo largo ok de esta manera y vamos a pegar un poquito lo que es el cotonete para ir enrollando ok usamos una gotita de silicón y colocamos el cotonete y empezamos a enrollar nuestro relleno de esta manera ok entonces una vez ya hecho eso ahora lo que vamos a hacer vamos a usar nuestra cinta floral y vamos a enrollar completamente la pieza ok entonces primero le damos vueltas de esta manera y de ahí pasamos la cinta floral por encima para forrar obviamente lo que es el relleno y pues que no se note verdad les recuerdo que pues el cotonete y el tallo pues es opcional realmente quise darme la oportunidad de mostrarles como hacerlo de esta manera pero si ustedes quieren omitirlo adelante lo pueden hacer entonces enrollamos el cotonete completamente hasta que terminemos esto después se lo vamos a cortar entonces yo también quise darle otro detalle más bonito a la rosa le voy a poner un poquito de pistilos estos son opcionales si ustedes desean hacerlo adelante lo pueden hacer pero si ustedes desean adelantar un poquito el video adelante lo pueden hacer verdad entonces aquí les voy a mostrar sujetamos nuestros pistilos le ponemos un poquito de silicón solo para que sujete las piezas y podamos cortar entonces cortamos donde está el silicón para que se nos facilite montar los pistilos a nuestro tallito que acabamos de realizar ok de esta manera ok una vez ya hecho eso volvemos a usar nuestra cinta floral y volvemos a enrollar hasta sujetar completamente lo que es los pistilos ok los distribuimos bien antes de apretar y enrollamos enrollamos hasta terminar nuestra pieza y así nos va a quedar ok esto es un toque pues más natural para nuestra rosa pero realmente es opcional si ustedes desean realizarlo entonces vamos a comenzar con los primeros tres pétalos que fueron los que realizamos ok los vamos a poner uno encima del otro y vamos a pasarle el encendedor solo para sujetar lo que es esta pieza ok de esta manera ok y ahora lo que vamos a hacer vamos a enrollar los tres pétalos lo más parejito posible para que se vea lo más cerradito posible lo que es el botón ok no muy apretado pero tampoco que quede muy suelto a menos que ustedes así lo deseen ok entonces ponemos nuestro silicón no demasiado por favor también eso es importante para que no se vaya a quedar muy abultada la pieza entonces ponemos gotitas de silicón y poco a poco vamos a ir enrollando tengan mucho cuidado con lo que es la organza ya que se traspasa bastante pues en la tela y tengan cuidado y no se quemen demasiado entonces colocamos una tirita más y con mucho cuidado mantenemos los pétalos bien enrolladitos ok de esta manera si les queda algún residuo de silicón retirenlo de sus deditos para que no les vaya a manchar el trabajo ok entonces así nos va a quedar lo que es nuestra primera pieza para nuestra rosa si pueden pasarle un poquito el encendedor donde haya silicón o cualquier hilito retírenselo de una vez para que no les cueste ahora vamos a comenzar con estas seis piezas de pétalos pequeños ok estas las vamos a coser si ustedes desean pegarlas adelante yo prefiero coser esta parte para que quede un poco mejor ajustada pero es opcional entonces vamos a poner el pétalo del lado izquierdo encima del lado derecho ok como son pequeños vamos a ponerlos un poquito pasado de lo que es la mitad del pétalo que está abajo y le vamos a dar un par de puntadas nada más ok de esta manera ponemos el siguiente un poco pasado de lo que es la mitad y le damos dos puntadas ok de esta manera y también si se dan cuenta a la hora de posicionarlo encima del del lado derecho disculpen lo vamos a poner un poquito del lado para que no nos cueste demasiado cerrar lo que es esta pieza ok solo un poquito si se dan cuenta para que no nos cueste cerrar nuestra costura y quede mejor formada la pieza ok recuerden solo dos puntadas y así consecutivamente vamos por la última y cosemos ok dos puntadas y así nos va a quedar la pieza ok para que se den cuenta más o menos ok ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar lo que es la aguja por lo que es la parte de abajo digamos lo así o la parte de afuera de lo que es pues la pieza verdad entonces vamos a cerrar nuestra costura nuevamente colocamos el pétalo del lado izquierdo encima de lo que es el del lado derecho para cerrar nuestra pieza ok como es una pieza pequeña cuesta un poquito al principio pero hay que acomodarla y una vez ya acomodado entonces de nuevo le damos dos puntadas ok se aseguran antes de pasarle la costura para que no pues les quede un poquito desnivelada a la hora de pasarla y tengan que volver a desbaratar verdad entonces así nos va a quedar nuestra nuestros pétalos pequeños ahora voy a cortarle el exceso del cotonete y ahora vamos a montar lo que es nuestro centro ok de esta manera nos aseguramos de que si hay algún exceso de telita de los primeros pétalos que usamos vamos a tratar de nivelar la pieza que acabamos de coser ok de esta manera apretamos nuestra costura ok nivelamos nos aseguramos que quede bien bien parejito ok de esta manera y ok ahora lo que vamos a hacer vamos a coser la pieza ok le vamos a dar un par de puntadas nada más no requiere demasiado ok le vamos a dar un par de puntadas para poder terminar con esta parte ok y para que ya quede asegurado lo que es la pieza entonces también vamos a apretarla de esta manera le vamos a dar unas cuantas vueltas con el hilo y vamos a terminar haciéndole el nudo ok sacamos la costura y cortamos entonces así nos va a quedar nuestro botón que prácticamente ya es la base de nuestra rosita arreglamos bien y bueno ahora vamos a proceder con la primera capa y aquí están los pétalos que viene siendo los 18 círculos de 5 centímetros ya que los tengamos listos entonces ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dividir en 3 partes ok son 6 de ahí otros 6 pétalos ok 6 y el resto ahí están las 3 porciones 3 partes 6 6 6 total de 18 ahora lo que vamos a hacer vamos a tomar los primeros 6 pétalos ok y como ustedes saben hay veces que algún pétalo queda un poquito más grande que otro entonces los que estén mucho más grandes los vamos a poner atrás y los que ustedes sientan que quedaron un poquitito más pequeños los van a poner en lo que es la parte de enfrente ok vean este se ve un poquito más grande lo dejo en la parte de atrás ok y los que estén más enconchaditos o pequeños los van a poner enfrente ok de esta manera ya que los hayan alineado todos así ahora lo que vamos a hacer vamos a pasarle una pequeña costura a lo que es la punta de los pétalos ok le vamos a dar un par de puntadas no requiere que la costura le hagan el nudo solo con cuidado no jalen muy rápido el hilo para que no se vaya a salir o si ustedes desean hacerlo adelante también lo pueden hacer entonces le damos una dos puntadas y voy a sacar otra puntada más ok ok le voy a dar otra y ahí voy a cortar ok y cortamos al ras de lo que es los ambos lados y así nos tienen que quedar las piezas ahora lo que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente organizamos los siguientes seis pétalos los los organizamos bien los más grandes en la parte de atrás y los que estén relativamente más pequeños en frente ok y de nuevo le damos unas cuantas puntadas a lo que es la punta de los pétalos ok con mucho cuidado de dos a tres puntadas es suficiente ya que vamos a pegar esta pieza ok entonces voy a adelantar los otros seis pétalos y regreso con ustedes entonces ya que terminamos nuestras tres piezas vamos a proceder a montarlas en nuestro botón de nuestra rosita ok entonces vamos a tomar una pieza y pues antes de montarla nos aseguramos de checar los niveles que quede bien alineadito ok entonces vamos a acomodar los pétalos un poquito abiertos y le vamos a poner silicón un poquito de silicón nada más por favor no le pongan demasiado para que no se les manche la rosa ok entonces montamos en una de las piezas de esta manera sin soltar la pieza para que se seque súper súper bien el silicón y abrimos un poquito los pétalos de esta manera ok sin soltar la pieza para que no se nos vaya a despegar y tengamos que volver a pegarla ok que seguimos sujetando una vez ya seca entonces volvemos a checar abrimos un poquito los pétalos y checamos donde deseamos que quede esa pieza y le volvemos a poner silicón abrimos un poquito nada más y volvemos a colocar silicón ok con mucho cuidado montamos la pieza sin soltarla aseguramos con nuestros dedos va a quedar una dos y tres ok de esta manera seguimos sujetando si se dan cuenta yo sigo apretando la pieza y con la otra mano vamos distribuyendo los pétalos para que se abran un poquito ok si de pronto se desacomoda solo aprovechen de que esté caliente todavía el silicón y la mueven un poquito y así nos va a quedar ok ahora le ponemos silicón a la tercera pieza y la acomodamos en el último espacio que tenemos en el botón ok con mucho cuidado y vean ya está tomando forma nuestra rosita ok de esta manera vean una dos y tres piezas seguimos sujetando hasta que seque completamente el silicón y ahora vamos a proceder con los últimos pétalos vamos a tomar seis piezas para ir acomodando nuestros pétalos ok entonces aquí tengo seis piezas y vamos a acomodar dos pétalos que vean uno y dos pétalos de esta manera entre las aberturas que hay de las tres primeras piezas que montamos espero que me entiendan y no estoy confundiendo a nadie entonces vamos a colocar silicón una gotita en la punta y vamos a colocar en el espacio abierto que hay ahí ok continuamos con la siguiente pieza y montamos aseguramos esperamos a que seque súper bien el silicón y vean ahí está ok de esta manera ok ahora aquí si se dan cuenta ahí se ve más clara la abertura ahí vamos a colocar los siguientes dos pétalos ok con mucho cuidado y también al mismo tiempo si se dan cuenta el pétalo que estamos montando queda perfectamente alineado con el último anterior para que tenga una buena secuencia ok una gota de silicón de nuevo no le pongan demasiado por favor y vean así nos va a quedar para cubrir esos espacios que hay al principio ok sujetamos bien para que seque bien nuestro silicón y ya no se mueva nuestro pétalo ok ahí ya está tomando forma nuestra rosa y ahora vamos a colocar los últimos dos pétalos ok de nuevo en la abertura que está de las dos piezas previas que colocamos ahí ok ok así entonces colocamos silicón de nuevo y montamos la pieza ok vean ya ella la rosa ya tiene una forma muy bonita si ustedes desean dejarla pequeña adelante pueden dejarla más pequeña queda muy bonita de esta manera también pero vamos a usar todo el resto de los pétalos para que vean como se ve con más pétalos en ella ok entonces aquí déjenme acomodo ese pétalito ok y ahora ya solo vamos a ir colocando los pétalos vean entre esas aberturas que hay de esta manera ok espero no confundir a nadie ok entonces los siguientes van a ir entre pétalo y pétalo ok siempre intercalando y cubriendo los espacios alrededor vamos a ir colocando los siguientes pétalos de esta manera ok si se dan cuenta aquí en esta abertura de entre estos dos así nos van a ir quedando ok y así consecutivamente vamos a ir colocando el resto de nuestros pétalos hasta terminar con ellos ok entonces vamos a continuar pegando una gotita nada más y vamos a pegar ok ahí que quede entre pétalo y pétalo ok siempre siempre intercalando y asegurándonos que cubramos esos espacios ok de esta manera que aquí se me movió un poquito la acomodamos rápidamente antes de que nos seque el silicón ok vean aseguramos siempre esperando a que seque súper bien el silicón para que no pues no se vaya a caer la pieza o cualquier cosa verdad entonces seguimos con la segunda pieza y vean ahí ya está tomando otra forma se ve mucho más grande ok entonces vamos a seguir pegando y solo gotitas de silicón ok aseguramos la pieza de esta manera siempre asegurándonos de que quede entre pétalo y pétalo ok entonces yo voy a adelantar algunos pétalos y regreso bueno ya aquí estoy con mi último pétalo bueno no es realmente el último es para esta capita ok de esta manera son seis pétalos que usé para esta digamos segunda capa todavía me quedan algunos y si los voy a usar entonces solo quería mostrarles antes de terminar ok entonces voy a terminar los últimos cuatro pétalos que tengo y regreso bueno ya aquí ya terminé de pegar completamente todos los pétalos y también si ustedes notaron los últimos pétalos que tenía el color no estaba tan intenso como los del centro entonces rápidamente le puse un poco más de color a los de afuera para que se notara un poco mejor la transición del color espero se logre notar y pues también otra cosa si ustedes van a usar los marcadores de alcohol si quieren darle un toque así bonito a lo que son las orillas le pueden pasar bien bien poquito un detallito a lo que son las orillas vean ahí para que se vea un poco la diferencia entre los pétalos de adentro y los de afuera ok de nuevo les recuerdo esta parte es opcional ok entonces vamos a proceder a montar nuestra base de hojitas ok entonces pasamos la pieza la acomodamos aseguramos que esté bien y ahora le vamos a colocar silicón bien poquito silicón a lo que es el centro ok no le pongan demasiado por favor para que no les vaya a manchar ningún pétalo entonces aseguramos la pieza y así nos va a quedar ok entonces ahora yo tenía unas hojitas ya elaboradas estas son las que yo voy a usar si ustedes no desean usar hojitas pues pueden dejar la pieza así o también pueden utilizar hojitas que pues que logren comprar que tengan a la mano las pueden usar y darle otro toque más bonito a la rosa ok entonces aquí voy a doblar voy a terminar la pieza voy a asegurar el alambre extra para poder terminar mi rosa ok cortamos y así nos va a quedar la rosa del día de hoy que yo espero que les haya gustado entonces voy a limpiar rápidamente y regreso con ustedes bueno y ya estamos de regreso y aquí está la rosa del día de hoy que yo espero que les haya gustado mucho que la pongan en práctica si logran notar la diferencia entre la rosa que realizamos el día de hoy tiene más pétalos que la rosa que la rosa esta rosadita también tiene un poco más de detalles la rosa que elaboramos el día de hoy tiene un poco más de color está un poco más intenso el colorcito que le añadimos entonces pues espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy pues que la pongan en práctica para cualquier proyecto que tengan en mente y bueno que más les puedo decir quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo su compañía el día de hoy en otro tutorial más aquí en youtube también recordarles si no se han suscrito a mi canal suscríbanse denle like compartan y si tienen alguna duda dejen su comentario y con mucho gusto les puedo asistir mi nombre es Viviana y transmito desde Toronto Canadá les mando bendiciones a ustedes a sus familias esperando que estén muy bien donde sea que ustedes me acompañen por mi parte va a ser todo y los espero para la próxima con más creaciones bye bye if you like my channel and this tutorial please like comment and subscribe if you have any questions about the materials please leave me a comment and I will get back to you as soon as possible thank you so much for your support and I will see you next time with more creations bye bye